Este es el lanzamiento de la Ruta de Atención en Casos de Violencia contra las Mujeres. Toda la Administración Municipal está comprometida, los entes descentralizados, las comisarías, las inspecciones de policía, la Fiscalía, la Policía Nacional. Todos estamos involucrados en el lanzamiento de esta ruta que busca proteger los derechos de las mujeres que han recibido algún tipo de violencia. Entonces, hemos comenzado esta campaña pedagógica para que toda la ciudad conozca este trabajo que hemos hecho en conjunto toda la Administración Municipal para el beneficio de ustedes, las mujeres de Facilación. Si ha sufrido usted violencia física o violencia sexual, ¿a dónde va a acudir? Únicamente a las urgencias en una IPS, ya sea el Hospital San Rafael, la Clínica Medifaca o la Clínica Santa Ana. Entonces, recuerde, violencia física o violencia sexual, IPS, si usted no está afiliado al Sistema de Seguridad Social, vaya al Hospital San Rafael. Si ha sido víctima de violencia psicológica, patrimonial o económica, esa atención le será brindada de manera ambulatoria por consulta externa en las IPS y en los centros de salud del municipio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!